¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos nuevamente durante este fin de semana, descansando, disfrutando por supuesto este sábado. Y hay que estar muy al pendiente de los detalles meteorológicos que nos espera a nivel del país. Le cuento que en la ciudad y en gran parte del territorio, la tendencia son las precipitaciones, esto desde puntos del sureste, con una onda tropical que avanza hasta el noroeste del país, generando estas condiciones más que suficientes durante las siguientes 24, 48 horas. Pero vámonos a esta tarde que tenemos 26 grados, chubascos, que son de manera ocasional, localmente fuertes, también para que lo tomen cuenta, la lluvia en un 60%. Así persiste durante la noche con 18 grados, se mantiene mayormente nublado, fresco durante esta jornada para concluir. Si sale de casa, hágalo con muchísimo cuidado, conduciendo también con sus precauciones, evitando inundaciones y encharcamientos, retirando objetos de la vía pública y sobre todo cerca de las alcantarillas para que lo tome en consideración. Domingo, esta historia persiste, 15 con 25 grados. Eso sí, aumenta la probabilidad de lluvia hasta en un 70% para que lo tome en cuenta al salir de casa. Esa ropa cómoda también durante el inicio de semana que la lluvia se mantiene. Y el descenso en la temperatura se comienza a hacer notar, 23 grados como máxima, lunes y martes para la ciudad y también para el Estado de México. Las temperaturas van desde los 14 hasta los 23 grados en Naucal, Pantlal, Nepantla, Tizapán, con precipitaciones sin excepción en el territorio como lo es en Ecatepec, 14 con 24 grados, tormenta eléctrica durante este fin de semana. Y lo vemos también en otros puntos como es en Cuernavaca, 19 con 31, Morelia 13 con 24, Querétaro 14, los valores máximos alcanzan los 30 grados. También con precipitaciones durante este fin de semana como lo vemos y lo presenciamos. En Guadalajara, Tierras Tapatías este fin de semana se vive de 19 con 31 grados. Sábado con lluvia que es también ocasional pero puede llegar a ser fuerte en un 50% y lo importante, durante los siguientes días las temperaturas van disminuyendo las máximas de 29 hasta 27 grados, un poco más fresco y con precipitaciones que van en aumento, ya refresca, pero solamente por estos días para que lo tomen en cuenta. Puebla 13 con 25 grados, 50% de probabilidad de lluvia, también chubascos que son de manera ocasional que pueden llegar a ser fuertes, así que ese paraguas es impermeable, no lo puedo olvidar durante este sábado. Y tampoco el día de mañana, domingo, que hay muchísimas actividades por realizar, por disfrutar en familia con amigos y si son al aire libre hay que reconsiderarlas porque este 60% persiste el resto de la semana, incluso aumenta hasta un 70%. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva. Esto cambia el día martes 25 de julio, 4 de la tarde con 6 minutos, dándole la bienvenida a una luna creciente. Y que cree, en agosto le vamos a dar la bienvenida a una luna llena a partir del mediodía con 31 minutos, el primer día es cuando vamos a poder apreciarla. Con esta información nos despedimos en el pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, quédense con nosotros aquí en Telediario, hay mucha más información. Gracias por ver el video.